En el marco de su gira de agradecimiento, Andrés Manuel López Obrador, AMLO continúa visitando distintas entidades a lo largo y ancho del país, pues busca devolver a los mexicanos un poco de lo que le han dado al otorgarle el triunfo innegable en los comicios del pasado 1 de julio. Parra TVGP en EUG, 4 UR, El Sol de México, arroba El Sol de barra Baja México. October 7, 2018 en la plazuela Miguel Auzúa, El Futuro. El presidente de México dirigió un acto público en dicha entidad, en donde dio un discurso asegurando que la austeridad será básica en su administración para aumentar los sueldos de los de abajo. AMLO reiteró que la reforma educativa será abolida, y reveló que lo único que va a quedar será el control de la nómina, la cual estará a cargo del gobierno federal, con la finalidad de que el sueldo y los aumentos lleguen a los maestros. AMLO encabeza un mítin en Zacatecas Ahora sigue la transmisión en vivo aquí, https2.barra barra t.co barra qpsv0ughippic.twitter.com barra 8maximo8ba.regeneracion.arroba.regeneracion.mex. October 7, 2018 El líder morenista dijo que es momento de que el gobierno federales apriete el cinturón para que el apoyo llegue a los mexicanos. ¿En qué va a consistir el plan para Zacatecas? Más de 29.000 jóvenes van a ser contratados y tendrán trabajo como aprendices y van a recibir un salario de 3.600 pesos mensuales mientras se van formando. 3.397 jóvenes que estudian en la Universidad de Familias de Escasos Recursos recibirán una beca de 2.400 pesos mensuales. Se crearán tres nuevas universidades en Zacatecas. Jóvenes que estudian en nivel medio superior recibirán una beca de 800 pesos mensuales. El programa Prospera continuará pero sin intermediarios y el apoyo se entregará de manera directa. El líder de Morena dijo que el apoyo se entregará a través de una tarjeta. Informó que aumentará el apoyo a los adultos mayores y recibirán el doble de lo que reciben actualmente. Dijo que van a ser 1.274 pesos mensuales. Hasta ahora son 1.160 cada dos meses. Va a incluir a jubilados y pensionados del IMSS y del ISSST. Serán los mayores de 68 quienes reciban, pero aquellos que ya lo reciban desde antes no se les quitará. Se van a apoyar a 126.335 adultos mayores de Zacatecas. Con información del Heraldo de México y Zócalo Foto, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!